¿Qué es la licencia de la licencia Marcela del Cojo? Es la indicación que hoy he dado a la oficial mayor para que en próximos días podamos estar anunciando la reducción de las percepciones que tienen los funcionarios, sobre todo los de primer nivel. ¿En qué porcentaje más o menos? Estamos haciendo la valoración, va a ser un porcentaje importante desde el presidente municipal hasta los directores.